De que no me amas En la vida sé que no me amas Y hoy comprendo que es difícil Seguir a tu lado, sufrir más, no me contiene Comprendo que no me quieres Y necesito la separación De veras que me siento triste Al ver que de mí te alejas Pero al ver que no me quieres Pues es mejor la separación Sé que no me amas Y hoy decido a que te olvides No te desprecias el saludo Y no quieres comprender que sin tu amor me muero No es que pida para ti testigos de destino No quiero porque me llamo Me conformo porque sé que ahora desbalance Me conformo porque me tendrás que parar Te mandaré Música Si algún día tienes tu amor a ver si adivinar Sientas tanto que estaré cuando no confesó Me conformo porque se me queda hora de rodarse Sientas tanto que estaré cuando no confesó Si algún día tienes tu amor a ver si adivinar Mientras tanto aquí estaré recordando tus besos Me conformo porque se me queda hora de rodarse Entonces te veré cuando tendrás que pagar El parque me hace 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 Segue Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.